Comer pescado durante el embarazo puede ser tanto un riesgo como un beneficio, dependiendo del tipo de pescado que se coma, revela un estudio. El pescado con bajos niveles de mercurio puede proteger al feto en desarrollo, sin embargo, la investigación en Estados Unidos encontró que la exposición al mercurio durante el embarazo, cuya fuente principal es el consumo de pescado, incrementa el riesgo de que el niño desarrolle trastorno por déficit de atención con hiperactividad durante su desarrollo. El estudio también descubrió que cuando se consumen ciertos tipos específicos de pescado, como salmón, durante el embarazo se reduce ese riesgo de TDAH. El mercurio es un agente neurotóxico vinculado a problemas del desarrollo y una de las principales fuentes de exposición a este compuesto en el ser humano es el consumo de pescado, que contiene altos niveles de mercurio. Por eso, los expertos recomiendan a las mujeres embarazadas que limiten su consumo de pescado a no más de dos porciones a la semana. El pescado, sin embargo, también es una fuente importante de nutrientes como ácidos grasos omega-3, que se sabe pueden beneficiar el desarrollo del cerebro. Erika Torres, Meganoticias.